bienvenidos a la píldora número 9 hoy vamos a hablar de hacerlo pero vamos a ver que hay que hacerlo desde el corazón todo lo que estamos viendo a lo largo de las nueve píldoras que llevamos ya está enfocado como sabéis a cumplir nuestros sueños pero yo os prometí el lunes que ya tocaba aterrizar no en cualquier caso eso de los sueños que suena muy bien bate va a ir tocando cambiarlo en algo quizás pues una palabra que todos de alguna manera pues somos capaces de entender mejor o que nos suena más alcanzable no en cualquier caso vamos a utilizar la palabra éxito evidentemente el éxito es un concepto relativo tengo que deciros que dedicaremos una píldora al concepto estrictamente de éxito no pero lo que sí que quiero lo que sí que quiero introducir ya es que por definición como decía si estamos hablando de sueños el éxito va a ser siempre relativo y por supuesto va a ser subjetivo ahora mismo vivimos en un momento en la en la en nuestra sociedad actual en la cual el éxito está como que muy paquetizado no el éxito es tener un gran trabajo ser un personaje público tener ese coche maravilloso por supuesto un canon de belleza x etcétera 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 y parece que todo lo que sea salirse de ese de ese camino o deseo de ese estándar de ese cliché pues va a ser censurado por otro lado también hay ocasiones en las que parece que el éxito depende de una decisión depende del universo depende no se depende depende de muchas cosas pero se nos olvida que el éxito en realidad es una conquista es una conquista que tenemos que alcanzar con nuestro trabajo trabajo no me refiero al labor o no me refiero a a la profesión para que nos entendamos por trabajo me refiero a nuestro actuar para provocar un resultado y ya sabéis que me gusta mucho poner el ejemplo de las abejas una abeja en realidad no se esfuerza no se sacrifica simplemente está haciendo un trabajo de una manera tremendamente automática solamente va por las flores coge el polen vuelve a la colmena y no hay ningún atisbo ni de sufrimiento ni de sacrificio ni de sudor ni de ni de ni de esos esos conceptos que nos han metido en la cabeza y que parece que el éxito pasa por tantas y tantas cosas que bajo mi punto de vista no siempre son correctas y no son necesarias porque insisto de entrada el éxito es tremendamente subjetivo de acuerdo pero también es cierto y hemos comentado en alguna ocasión que cualquier manera de éxito de éxito tampoco debería valernos el éxito el éxito si lo pensamos debe llevar a acompañado un concepto que lo que lo hacía antes no unos principios que los se afiancen de ética no de entre todos y hacer algo por el bien común mi éxito no debería ser solamente un triunfo personal una conquista personal el éxito de cada uno de nosotros debería llevar aparejado un componente de compartirlo con los otros de de devolver a los demás esa cuota de participación en mi éxito que han tenido ya que me refiero si soy un buen empresario si soy un buen influencer si soy tengo un producto maravilloso en cualquier caso si yo he alcanzado mi éxito desde un punto de vista por ejemplo profesional gracias a que alguien me está comprando los productos yo le hay una cuota de éxito que les debo a esas personas y aun cuando no estemos hablando de profesión estemos hablando de ese gran sueño que puede ser el ser una un ser humano mejor vivir la vida que queremos en cualquier caso ese éxito que estamos atesorando eso que estamos ganando y que y que de alguna manera nos está permitiendo hacer de nuestra historia de nuestra vida no es una de nuestra vida de historia digna de ser contada siempre va a ser hermoso compartirlo con otros en cualquier caso estoy haciendo una una legato del bien común de que entre todos seamos capaces de hacer del mundo un lugar mejor es muy importante por lo tanto que entendamos la diferencia que existen entre distintos modelos de éxito es verdad que la 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 historia está llena de personas que han sido capaces de conseguir grandes hazañas de conseguir grandes gestas de acumular riquezas etcétera 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 pero la pregunta que yo os hago todos los modelos de éxito son iguales por ejemplo los bancos los bancos son grandes modelos de éxito en ocasiones no pero su modelo de negocio su manera de conseguir el éxito es la que mejor ayuda a la sociedad las grandes corporaciones que dominan el mundo de alimentación de la medicación etcétera son modelos de éxito podemos hablar incluso de los mercenarios personas que solamente llevados por su beneficio personal se meten en batallas se meten en guerras que no les importan lo más mínimo y hoy en día no sé supongo que sabéis que hay auténticos ejércitos de mercenarios que son los que en muchas ocasiones intervienen en la en la guerra que se libran en los momentos más sucios verdad frente a eso tenemos por ejemplo las ongs tenemos personas que están dándolo todo en la situación actual que estamos viviendo no imaginad que los médicos las enfermeras los enfermeros las el todo el personal sanitario en definitiva personal de transporte cajeros cajeras etcétera se pusieran en huelga reclamando sus derechos como en tantas ocasiones hemos visto a según que colectivos aprovechar los momentos de máxima necesidad no de máxima demanda para aprovechar y ponerse en huelga veis que hay una tremenda diferencia entre los distintos modelos de éxito y de hecho fijaros que frente por ejemplo los mercenarios tenemos los guerreros esos guerreros que no luchan desde el odio al enemigo sino que luchan desde el amor hacia su propia causa y siempre persiguiendo la paz eso es en lo que yo creo creo que si todos fuéramos capaces de entender que no solamente tenemos una responsabilidad frente a nosotros mismos y frente a los nuestros tenemos la o tenemos una responsabilidad frente al mundo entero porque pensemos que legado es cualquier cosa que dejamos a la posteridad que no tiene por qué ser bueno el legado de la segunda guerra mundial que el movimiento nazi provocó no es ni mucho menos un legado positivo verdad pero ahí está entonces tenemos que entender que por legado es cualquier cosa que podamos dejar pero vamos a intentar que entre todos sea algo positivo es responsabilidad de todos yo decía alejandro magno la conducta individual de todos tiene una gran repercusión de la sociedad la sociedad se construye por las por la actuación por la participación individual de cada uno de nosotros por lo tanto insisto vamos a tratar de hacer el bien común y en muchas ocasiones pensamos que el bien común no es posible como voy a cambiar la humanidad y efectivamente es muy difícil somos 7.800 millones de personas hay grandísimos poderes establecidos y es muy muy complicado pero solamente se trata de que hagas lo que a ti te toca ser un profesional que actúa con honestidad ser un profesional que actúa con integridad ser una persona que actúa desde el servicio a los demás y claro que tenemos que tener un beneficio económico por nuestra actividad faltaría más esto no es ni mucho menos un alegato de la pobreza ni mucho menos se trata simplemente de que entendamos que nos corresponde una pequeña parte de participación frente a los demás quiero quiero terminar hoy está esta píldora contando es un cuento es un cuento que hace ya mucho tiempo ley que me encantó y que aprovecho siempre que tengo la oportunidad en las conferencias y charlas que doy para para contarlo y voy a voy a compartirlo con nosotros porque tiene ya veréis un grandísimo mensaje hubo una noche una gran tormenta en un pueblecito cerca de cerca del mar y hay una persona un señor ya mayor que está observando pues la tremenda tempestad la ventisca el oleaje pues todo lo que sabemos que una tempestad conlleva a la mañana siguiente pues esta persona sale a pasear hacía buen tiempo la mañana de la soleada y sale a pasear por la por la playa y esta persona pues según va paseando pues va contemplando como en la la orilla del mar la playa verdad está llena de erizos de mar de estrellas de mar de pececitos de fin de un sinfín de animales que moco que como consecuencia de todo el oleaje pues ha sido pues a arrastrados a la orilla y efectivamente está observando como todos esos pobres animalitos pues están muriendo consecuencia de estar fuera de su de su hábitat y estaba el hombre contemplando la escena con cierto dolor y cierta cierta tristeza no de observar lo que estaba ocurriendo cuando de pronto a lo lejos observa pues una figura que entra y sale de una manera frenética en el mar no y se acerca y cuál es su sorpresa cuando vea una niña que está cogiendo con sus manos animalitos y los está devolviendo al agua no que esa persona llena de compasión se plantea joder si es que está todo lleno de animalitos es completamente imposible que una pobre niña sea capaz de salvarlos a todos no total que llega un momento se le acerque dice oye niña que haces no ves que tu esfuerzo no sirve para nada ante lo cual la niña se para mete la mano en el agua coge una estrella de mar y le dice para esta estrella de mar mi esfuerzo si ha merecido la pena cuál es el cuál es el mensaje que podemos sacar de esta de esta lección evidentemente una persona sola no puede salvar toda la playa pero si esa persiel si esa persona que habla con la niña en lugar de estar observando estuviera haciendo lo mismo el doble de animalitos hubieran sido salvados pero realmente importante es que no importa cuán cuál sea nuestro esfuerzo siempre habrá alguien para quien merezca la pena pero si le damos una vuelte cita más de tuerca al cuento podemos intentar entender que esa estrella de mar para la cual el esfuerzo si ha merecido la pena podemos ser nosotros mismos si todos y cada uno de nosotros pusiésemos todo nuestro esfuerzo todo nuestro empeño y toda nuestra energía en salvarnos a nosotros mismos la humanidad en su conjunto se estaría salvando a sí misma porque todo el mundo está estaría haciendo aquello que tiene que hacer por sí mismo y hacer el bien por sí mismo redunda en el bien de absolutamente todos porque no sé esto no se trata de hacer un bien desde un punto de vista egoísta de ver qué es lo que yo consigo no se trata de que desde la óptica del bien común todos nos salvemos a todos y cada uno de nosotros de manera que el mundo sería efectivamente un lugar mejor ese sería el hermoso legado que podríamos construir entre todos y no es tan difícil porque insisto no se trata de que nos convirtamos en el próximo ni en el próximo martín luther king ni en el próximo nada se trata de que yo me convierta en la mejor versión de david gallego tortosa se trata de que santi se trata de que isa se trata de que carlos se trata de que judelka se trata de que laura se trata de que almudena se trata de que todos los que estáis viendo estas píldoras y todas las personas que habitamos en este mundo nos convirtamos en nuestro propio salvador construyendo nuestra vida esa vida que le da sentido a nuestra existencia y que gracias a la cual somos capaces de exportar a otros de emanar a otro y de expandir esa esa conducta esa actitud de servicio sería suficiente con eso así es que queridos amigos así es que queridas amigas hagamos los deberes encontremos nuestro sueño lancemos nuestro propósito pero hagámoslo desde el corazón y así seremos capaces de hacer del éxito una herramienta de servicio a los demás y será la manera más hermosa más hermosa de hacer de la vida una historia digna de ser contada